Nuestras informaciones, la Fiscalía abrió el caso de la muerte de dos periodistas en el motel Fantasía por homicidio culposo. Homicidio culposo. Sí. Es la figura legal aperturada por Fiscalía en el caso de la muerte de los periodistas Erick Salazar y Tania Vargas. Los responsables y encargados del motel ubicado en la zona Villa del Carmen deberán declarar en los próximos días. Se están emitiendo las citaciones para todos los funcionarios que trabajan. Nosotros tenemos que hacer estudios periciales para determinar la causa de la muerte, la causa si ha sido monóxido de carbono, si ha sido mala instalación y demás interrogantes que tiene el Ministerio Público. Y con los estudios periciales vamos a poder determinar qué es lo que realmente ha pasado y si ha sido negligencia de parte del propietario del motel, de los funcionarios que trabajan. La Fiscal Boyán dice que con la clausura del lugar impulsado por la gobernación y sedes, perjudica las pesquisas policiales. Pero lastimosamente también por medios públicos me he enterado de que habrían procedido a clausurar el motel objeto de investigación. De hecho que nos va a causar perjuicio seguramente en investigación a resultados de los estudios periciales que voy a disponer.